Todos la llamábamos Cati, bebia ginebra muy corta de faldas, y sin un duro y con mucha labia pasaba, toda la noche pegaba la mano. Tenía la edad que tienen los pecados, cierta dulzura no exenta de angustia, que revelaban unos ojos pintados con sangre pura. Siempre andaba sola o mal acompañada, invitaba un par de copas por cualquiera, y en el momento más inesperado que a ti, salía corriendo por la puerta trasera. Una y otra vez la encontré bajo la lluvia. De la primera primavera los tacones en la acera, esperando a que alguien la fuera a rescatar. Oh Cati, oh Cati, oh Cati... La princesa de las noches sin final... La princesa de las noches sin final... Tuve el amor de invitarla a un par de tragos, me dejé seducir, soñé con sus labios En papel de su misterio un par de noches y no más, la hice reír y la invité a bailar Ella siempre dijo de mí que fui todo un caballero, yo siempre dije de ella que era un regalo del cielo Que le echaba el corazón de los hombres en lo más profundo de sus sueños Y allí estaba ella, la coda en la barra, haciendo honor al pinto de su minifalda Mientras los mortales tornaban en piedra, solo conmigo Una y otra vez la encontré bajo la lluvia De la primera primavera los tacones en la acera Esperando a que alguien la fuera a rescatar ¡Oh, Cadín! ¡Oh, Cadín! ¡Oh, Cadín! ¡Oh, Cadín! No, estáis mal acostumbrando Aquí huele a mandanga un montón, tío ¿Ah, Cadín? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, Cadín! Cari fue la reina de todos los milagros, la portadora era el brujo más amargo. La sirena de Ulises que quiso huir a través de una madrugada sin fin, siempre la recordaré jugando al villar. Sin ese rostro de lástima en los ojos, como nos guiñaba al pasar, pobres de nosotros. Nadie la amó en su justa medida, o quizás todos la quisimos demasiado, mientras ella solo necesitaba el calor de las manos, que le arrancaban ese frío que dormitaba en su mirada. Pero nadie jamás tuvo valor, ningún día, por supuesto, noche de sábado. Cari no apareció, una y otra vez la encontré bajo la lluvia, y en la primera primavera los tacones en la fera, esperando a que alguien la pueda rescatar. Oh, Cari, oh, Cari, oh, Cari, princesa de las noches sin final. Ah, 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 ah